Listo, aquí me encuentro con mi compa Bogar de los Elementos de Culiacán y mi compa Héctor de acá de quinto mes y vamos a hacer una rolita que ya estamos a gusto, ya nos echamos un taquito, así es, para toda la gente que está viendo ahí que miren algo más chido Para el Com Music también saludos ahí para el nuevo canal que acabo de abrir, para toda la gente que espera videos musicales también, ya estamos aventando Ni modo que no se sepa esta pieza mi compa Bogar, originalmente, esta costurera, pero a ver cómo sale porque yo la neta tengo rato que no, ahora la coche Jugaba con carrito de madera, con buen juguete, había de veras El día veinticinco de diciembre, en su arbolito, había sorpresas, pa'l seis de enero, él se esperaba, pero los reyes nunca llegaban Pero la realidad fue que a su madre, cosiendo ropa, le alcanzaba Vestido con camisas exclusivas, porque su madre, se las cosía La marca de sus pantalones, con maquinita, se las ponía, la costurera, había sufrido, pero adelante, sacó a su hijo A los diez años ya se imaginaba, lo que entre llantos, había parido A una doble roda de ochenta y siete, ya le montaba, siendo muy plebe Fue la herramienta que le dio su pan, pa' que empezara, a hacer billete, por su carácter Poner a un niño, pa' defenderse, ya tenía estilo Y para champearote, a escalarle, el abagallo, pa' con los gringos Les pinto bien el cuadro y buena oferta, porque en sus tratos, nunca hay sorpresa Se hizo proveedor en cantidades, de lo que mueve, hay saque en cuenta Pusieron trampa, pa' que cayera, pero el renado, llevaba escuela La cáscara del mango mexicano, a los gabachos, y se la pela Una bolsita y dos pulos setenta, venden tabaco, y el humo avienta Con musiquita vieja se amanece, viste arembola, saca la vuelta Dos, tres palabras, y soluciona, se pone quieto, no quieren bronca Se la pone fácil pa' que se arregle, pero a ratero, nunca perdona Ay, me disculpan lo maleducado, porque al muchacho, me he presentado Y yo solo sé que se pone el sombrero, cuando se llega El mes de mayo, tiene a su padre, y lo respeta Tiene a su padre, y lo aconseja De aquí pa' allá, por su cuenta corre Ella no sufra, la costurera Tiene a su padre, y lo aconseja ¡Gracias!